El cineasta estadounidense Michael Bay retomará su actividad cinematográfica con un thriller sobre la pandemia, cuya producción comenzará dentro de cinco semanas en Los Ángeles, California. Bay tendrá como socio a Adam Goodman para producir la cinta llamada Songbird, que sería la primera cinta en rodarse en la ciudad californiana tras la propagación de la pandemia de COVID-19. La cinta será dirigida por Adam Mason, quien junto con sus compañeros de producción está buscando al elenco, aunque aún no se sabe cómo planean la filmación de la cinta, ya que aún los sindicatos están preparando los protocolos de seguridad para regresar a rodar. Songbird se situará en el año 2022, momento en el que la pandemia no ha cedido y se ha agravado a medida que el virus continúa mutando. La trama se centrará más en la conspiración gubernamental y la paranoia que ha generado la pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!